Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil. Hoy llegó el correo y llegó con algo muy muy especial. Acompáñenme a ver qué es. Bueno, hola amigos, hoy llegó algo que estaba esperando desde hace un rato y les voy a platicar un poco qué se trata esto. Resulta que estaba buscando nada realmente en internet y me apareció una nota sobre un músico que es el DJ Remune que decidió lanzar su más reciente producción, ya tiene varios discos en su haber, es un artista alemán de música electrónica tecno, pero decidió lanzar su nueva producción en un formato muy extraño, al menos para la cuestión de la música, ya no estoy hablando de ningún tipo de formato clásico como sería el cassette o el vinil o el mili disco o cualquier otro de esos formatos de audio. Si tú compras su formato físico te vas a llevar una sorpresa porque decidió editar su disco en un cartucho de Mega Drive o Sega Genesis, básicamente un videojuego. Claro, una vez que compras el material en su página de internet tienes derecho a descargas vía FLAC MP3 y bueno, en la página de Bandcamp puedes tenerlo en streaming ilimitadamente, pero a mí lo que me interesaba era que llegara el cartucho, ya llegó. Vamos a abrirlo aquí en este momento para que todos puedan verlo. Llegó justamente desde Alemania y aquí está, justamente aquí llegó el cassette de Sega Genesis aquí está, Remute y aquí está justamente el nombre del disco que se llama Tecno Optimistic o sea, como Tecno Optimista y miren, este es el cartucho tal como entraba vamos a poner, aquí está la tarjeta lógica el cartucho por atrás creo que lo mejor para probar esto será ir a una consola de Mega Drive o de Sega Genesis para probarlo, así que vamos a buscarlo en estos momentos así que acompáñenme. Bueno, pues vamos a pedir prestada la zona de videojuegos de la redacción de juegos, juegos y coleccionables tenemos acá todas las consolas pero la que nos importa ahorita es esta vamos a ver un Sega Genesis 3 de hecho vamos a quitar el cartucho que tenía y vamos a poner nuestro cartucho de Remute vamos a colocarlo vamos a ponerle el sonido a la televisión para que veamos qué sucede desde el primer momento presione Start entonces, bueno, tengo aquí mi control vamos a presionar Start y bueno, todos los tracks vienen como es es música alemana no creo que tengamos problema con poner esta música acá en todo caso, bueno, pues búsquenlo es Remute DJ Remute en Bandcamp pueden encontrar su Bandcamp ahora funciona como lo que antes era MySpace donde podías encontrar grupos musicales ahí pueden encontrar su discografía y ahí está el link para que puedan comprar tanto el cartucho como playeras algo de memorabilia del DJ Remute y bueno, pues vamos a seguir revisando su disco pasa muy bien hay que tomar en cuenta que el Sega Genesis o Mega Drive o como le quieran llamar era una plataforma que durante 1990 que fue su tiempo de gracia era una de las consolas más complicadas que había en ese momento porque era la única que tenía 16 bits y los 16 bits se transformaban también en música era la que tenía una música muy clara, muy nítida de hecho recomiendan que se use un Sega original pero Sega Genesis 2 o Sega Genesis 3 como es el que estamos usando no tiene ningún problema también funciona con algunas de las consolas como Retron o este creo que hay una de AT Games que toma los juegos de Genesis pero ellos jalan el programa con emulación entonces en eso sí puede haber problema de preferencia hay que usar una consola original pero estas consolas tenían la opción de tener un cable para separar audio y video y ya teníamos estéreo entonces fue de los primeros juegos que venían en estéreo del lado que vimos en Norteamérica porque en Japón por ejemplo el Famicom que aquí conocemos como el NES sobre todo el Famicom de Disket ya tenía música de este tamaño y unas simulaciones increíbles de música que no se lograban con los equipos de ahora pero el Genesis siempre llegó con muy buena música y se puede probar acá y después cuando en todo el Sega CD la música era impresionante sigamos viendo me recuerda mucho la música de muchos videojuegos de hecho, dato curioso Kurt Harlan quien fue uno de los creadores de la banda de música electrónica, tecno de los 80 que se llamó Information Society hizo música para videojuegos como principalmente X-Men y bueno, inclusive Michael Jackson también se dice que estuvo metido en algunas de las colaboraciones con este tipo de música por las bases de bajo que podías tener me voy a adelantar algo porque estoy viendo que aquí dice Bonus Track 1 Video y Bonus Track 2 vamos a ver a qué se refiere con eso ahora es el Bonus Track 1 ¡Ah! pues bueno ponga en su pantalla y seguramente con este código QR van a tener la oportunidad de encontrar un nuevo este video ok el Bonus Track 2 también hay un código QR y video es un acomodor trabajando día y noche tiempo extra sin descansar un disquet como los primeros tengo que terminar esto creo que necesito un descanso ¡Raj! ya casi acabo vamos a dejarlo hasta ahí está muy muy bueno esto vamos a a poner acá Robo Knife pues bueno juego amigos este experimento que se dio estoy contento la verdad es que me agrada mucho ver como actualmente utilizan tecnología de hace 20-25 años y le pueden llevar al máximo meter un video por ejemplo de ese tipo no era algo que se pudiera hacer en 1990-95 que estaba tuvo que llegar el Sega CD para poner un video más o menos entonces ahora lograron codificarlo en el cartucho no hay magia estamos usando un cartucho estamos usando un Sega Genesis 3 original y suena muy bien me gustaría el siguiente paso es escucharlo con un equipo esterefónico esto es lo que estuvieron escuchando es de la televisión hay que ponerle un amplificador y ver que tal se escucha y si no bueno pues está también la opción como les decía cuando compras esto tienes la opción de tener una descarga en FLAC en MP3 y hacer streaming a través de la página de Bandcamp entonces resumiendo se llama Remute DJ Remute el disco es Tecno Optimistic y bueno pues ustedes lo vieron aquí en juegos, juguetes y coleccionables propiamente en Envinil yo soy Ricardo Méndez gracias por acompañarme en esta edición ya saben comentarios y todo lo que se les ocurra aquí abajo en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima semana con más Envinil ¡Gracias!